Esteban López Ruelas, de 57 años de edad, circulaba a bordo de una bicicleta tipo balona sin más características por el boulevard José Rebollo Acosta de Gómez Palacio, Durango, donde fue impactado por un vehículo tipo taxi de color rojo perteneciente a la base Ucitrán, desconociéndose hasta el momento la identidad del chofer, ya que huyó dejando la unidad en el área del percance. Por la fuerza del golpe, Esteban presentó una contusión de cráneo en la región occipital, trauma de cadera derecha y hombro del lado derecho, heridas tratadas por médicos al momento de ser internado en la clínica número 46 del IMSS en la ciudad antes ya mencionada.